Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 madrugando para ver la Fórmula 1 o trasnochando, depende de donde estéis viendo este vídeo porque en América estaréis trasnochando, en Europa hemos tenido que madrugar bastante, lo que suele es madrugar también en muchas ocasiones en América para poder ver la Fórmula 1, sobre todo en toda la gira europea, pero en el día de hoy hemos tenido los libres en Japón, unos libres poco útiles simplemente porque ha llovido todos los libres, no hemos pasado los neumáticos intermedios, al final de los libres 2 ha habido un momento que se pensaban los equipos que a lo mejor llegábamos a ver neumáticos de seco, no ha sido el caso, entonces han servido de más bien poco porque en teoría mañana en clasificación no llueve, eso está clarísimo, la clasificación va a ser en seco y en teoría en carreras complicado que llueva, hay posibilidades pero podríamos llegar a ver en condiciones de seco, por lo tanto podrían haber servido de poco. Unos libres donde se ha rodado poco, además incluso, o sea, ha sido libre donde se ha rodado poco teniendo unos libres 2 de 90 minutos, pero bueno, vamos a intentar explicaros qué han sido estos libres, suelo hablaros de sensaciones, normalmente en los libres, de qué equipo se ha sentido mejor, qué equipo se ha sentido peor, pero es complicado hacerlo en este día porque como digo han rodado poco, se ha rodado en mojado, cuando no se va a correr en mojado, os lo voy a intentar explicar un poco y sobre todo explicar qué es lo que han hecho cada equipo, pero es complicado obviamente en el día de hoy sacar ninguna conclusión porque ni siquiera hay de por sí los equipos, ha habido equipos que ni siquiera han rodado con los neumáticos de lluvia extrema, porque en las dos sesiones han comenzado con neumáticos de lluvia extrema, con muchísima agua en la pista, y ha habido equipos que ni siquiera han llegado a rodar, por ejemplo, Max Stappen no ha tocado los neumáticos de lluvia extrema, ha salido siempre ya cuando estaba para neumáticos intermedios, así que bueno, ahora ya sí, vamos a comenzar con estos entrenamientos libres, estos han sido, como estáis viendo los resultados, ha merecido la pena madrugar al menos para ver los resultados que hemos visto en los libres 1, como estáis viendo aquí en España, por lo menos nos ha merecido la pena, pero esos han sido los resultados de tanto los libres 1 como de los libres 2. Vemos a un Fernando Alonso en primera posición en esos libres 1, seguido por Carlos Sainz, y seguido también por Chas, si te creen, esos tres pilotos han sido los pilotos más rápidos, Esteban Ocon en cuarta posición, lo que os comenta, al final por sensaciones podríamos llegar a decir que al pin se ha mostrado bastante fuerte, porque luego los resultados en los libres 2 también han sido bastante competitivos, pero es que no dejan de ser en mojado, puede que no vayan a tope, ya sabemos que de por sí los libres no suelen ser representativos, pero en mojado, cuando se va a correr en seco, menos aún. Un Kevin Moussen en quinta posición, sexta posición para Max Stappen, séptima posición para Mick Schumacher, de lo cual ahora con los libres 2 os voy a comentar algo que ha hecho Mick Schumacher, que le ha liado bastante gorda en los libres 1, octava posición para Landon Ries, novena posición para Valtteri Bottas, décima posición para Sergio Pérez, décima posición para Juan Yuzu, décimo segunda para Dan Enriqueardo, los Mercedes muy abajo en estos libres 1, aunque estéis viendo en los libres 2 que luego han liderado, décimo tercera, ahora os explico por qué, décimo tercera para Lewis Hamilton, décimo cuarta posición para Lance Stroll, décimo quinta posición para Alexander Albon, décimo sexta posición para Pierre Gasly, décimo séptima posición para Nico Raslatifi, décimo octava posición para George Russell, décimo novena para Yuki Sunoda y vigésima posición para Sebastian Vettel, esos han sido los resultados en los libres 1. Luego en los libres 2 hemos tenido una sesión de 90 minutos, porque en esa sesión estaba estipulado que en los últimos 30 minutos los equipos fueran a aprobar los nuevos neumáticos que introducirá la FIA el próximo año, eso os lo explicamos ayer, pero lo explico brevemente, la FIA va a introducir algunas modificaciones en los neumáticos del año que viene, por lo tanto se iban a aprobar en este fin de semana en los libres 2 y por eso se les había dado media hora más para que los equipos pudieran dedicar esa última media hora exclusivamente a esos neumáticos del próximo año y lo mismo en Estados Unidos, finalmente este fin de semana no ha podido darse esas vueltas, no se ha podido dar esa media hora de más porque ha llovido y no tenían los neumáticos de lluvia, simplemente tenían los neumáticos de seco que son el prototipo para el próximo año, por lo tanto no se han probado esos neumáticos y esperará la FIA, esperará Pirelli, mejor dicho que en Austin no llueva, que en teoría no debería de llover, pero esperarán que no llueva para que no haya problemas, pero ha habido esa media hora de más y se ha rodado normal porque no podían probar esos neumáticos, pero ya estaba estipulado una sesión de libres 2 de 90 minutos y se ha mantenido con los 90 minutos, por supuesto es entendible, a mí no me gustan las sesiones de 90 minutos, me gustó el cambio que se hizo el año pasado a pasar de esos 90 minutos, que antes eran todas las sesiones siempre de una hora y media, se pasó de esa hora y media a una hora, se redujo media hora las sesiones de entrenamientos libres debido a reducir costes, para intentar reducir costes, y a mí sí que puedes tener todo eso de reducir costes, pero a mí es una medida que me gustó mucho, porque al final le estás dando una hora y media, porque si quitas media hora de los libres 1, de los libres 2 y de los libres 3, estás quitando a los equipos una hora y media más de datos que iban a poder tener, por lo tanto llegan siempre con menos datos y siempre todo eso es bueno. En esta sesión no ha durado demasiado, otra cosa por la que no me gustan demasiado, bueno, en estos libres 2 además, porque estaba la lluvia y había equipos esperando que dejara de llover, ha habido equipos incluso al final que se pensaban que iba a haber un tiempo de seco, pero finalmente no ha llegado, por lo tanto la última media hora prácticamente no se ha corrido y no se ha mejorado la pista, pero otra cosa por la que no me gustan estas sesiones de hora y media es porque luego hay muchos tramos donde prácticamente no vemos a pilotos, las de una hora por lo menos sí que vemos muchos más tramos donde hay muchos pilotos en pista, pero bueno, los resultados en los libres 2 han sido los siguientes, George Russell en primera posición, segunda posición para Luis Hamilton, tercera posición para Max Stappen, cuarta posición para Sergio Pérez, quinta posición de nuevo para Kevin Magnussen, Kevin Magnussen es el único piloto que en la última media hora ha logrado mejorar y además ha cargado el coche de poquísimo combustible para intentar ir, porque ni siquiera luego la segunda vuelta no podía prácticamente completarla, le ha costado llegar a boxers por el poco combustible que llevaba, pero se ha metido en esa quinta posición, sexta posición para Carlos Sainz, séptima posición para Fernando Alonso, muy cerca también del piloto español, octava posición para Valtteri Bottas, novena posición para Esteban Ocon, décima posición para Juan Yuzu, undécima para Charles Leclerc, que ha tenido muchísimos problemas, hemos visto salirse de pista, bueno, hemos visto a muchos pilotos salirse de pista, lo hemos visto también con ambos Mercedes, lo hemos visto en varias ocasiones con Yuku y Sunoda, hemos visto, claro, es que en estos libres como hay poco que comentar de sensaciones, os voy comentando que esto no lo suelo hacer en los libres, porque bueno, son cosas que ocurren en los libres, pero en este vídeo lo tengo que hacer porque hay poco que comentar, hemos visto a Nicolás Latifi saliéndose de pista al girar por una curva donde no está en el circuito, o sea, sí es parte del circuito, pero es parte antigua del circuito y ya no forma parte, se ha girado por ahí y luego le ha echado la culpa en monoplaza, pero bueno, que ahora mismo me he acordado, decimos segunda posición para Nicolás Latifi, décimo tercera para Alessandra Albon, décimo cuarta para Yuki Sunoda, décimo quinta posición para Sebastian Vettel, los dos McLaren muy abajo en esta segunda sesión, décimo sexta para Orlando Norris y décimo séptima para Daniel Ricciardo, décimo octava posición para Lance Stroll, décimo novena para Pierre Gasly y vigésima posición para Mick Schumacher, lo que os tenía que comentar antes de Mick Schumacher, que ha pasado que aliado está en vigésima posición, porque hay que poner en una posición y en teoría ha quedado en esa posición, pero ni siquiera ha podido rodar ni una sola vuelta, ¿qué es lo que ha pasado? Mick Schumacher cuando ya habían concluido los libres uno, cuando estaban saliendo simplemente a hacer estas típicas salidas que hacen en parrilla, aunque fueran mojado, pues ya que estaban lo han probado por si acaso, porque el domingo podría llegar a ser que lleva, hay pocas posibilidades, pero podría llegar a ser, entonces han salido a probarlo, Mick Schumacher también ha sido de esos pilotos que ha salido, ha hecho la salida, y luego cuando estaba ya haciendo la vuelta, ha hecho coa planilla en monoplaza, se ha golpeado contra el muro y ha roto el monoplaza, y ha tenido que haber un cambio de chasis, el equipo Haas le tiene que hacer un cambio de chasis en su monoplaza, y por lo tanto ni siquiera ha podido salir en estos libres dos, algo que no le viene bastante bien a Mick Schumacher, porque no tiene asiento la próxima temporada, porque sí que ya estaría negociando en teoría, según han comentado con el equipo Haas, lo comentaron desde el Gran Premio Singapur, que ya habría habido los primeros acercamientos para renovar, pero si Gunter Steiner había estado diciendo que tenía que ser más consistente, todo ese tipo de cosas, pues esto no es nada bueno, pero bueno, si en teoría ya prácticamente ya están negociando, pues al final yo creo que no perjudicará, pero no es obviamente lo ideal ni para él ni para el equipo Haas, que además ha tenido que hacer un cambio de chasis. Vamos a intentar ir hablando un poco de sensaciones, pero lo que comento es que habiendo habido lluvia es bastante complicado, vamos a seguir con Mercedes, que han sido los pilotos más rápidos, que han hecho un doblete en los libres dos, Mercedes se ha mostrado bastante cómodo en esta segunda sesión, aunque en la primera no se han mostrado cómodos, también hay que decir que ha habido un poco de truco en la primera, porque os digo que ha habido un poco de truco, en las dos sesiones se ha empezado con neumáticos de lluvia extrema, y luego ha habido un cambio a los neumáticos de intermedio, eso es cierto, pero es que las libres uno ha vuelto a terminar con neumáticos de lluvia extrema, por lo tanto ha habido pilotos que en el caso sobre todo de Fernando Alonso ha sido el último piloto en conseguir marcar una vuelta con los neumáticos de lluvia intermedios, justo después ya de Fernando Alonso ninguno podía mejorar porque ha empezado a llover más, y entonces han tenido que volver a los neumáticos de lluvia extrema, a los Mercedes les ha pasado que no han podido completar una vuelta óptima, como si por ejemplo justo ha sido Fernando Alonso y por eso está en esa primera posición, por supuesto se ha visto bastante cómodo Fernando Alonso, en los segundos entrenamientos libres le hemos visto muy cerca también de Carlos Sainz, y a poco más de un segundo de los primeros tiempos, pero en los primeros libres ha sido por eso, Mercedes ha mostrado bastante cómodo en estos libres dos, han conseguido tener unos tiempos bastante competitivos, se han mantenido en primeras posiciones siempre, lo han estado batallando un poco con Max Stappen, se han mantenido en esas primeras posiciones, por lo menos veremos qué acaba ocurriendo, ellos no esperan que este fin de semana vayan a tener un fin de semana igual de competitivo, como sí que tuvieron en Singapur, pero podría llegar a ser que se lleven una sorpresa en Suzuka, y les ha pasado en varios circuitos donde no se esperaban tan buen rendimiento, y finalmente consiguen dar un paso adelante. Vemos a los dos Red Bulls seguidamente, también nos han mostrado del todo incómodos, Max Stappen ha optado por sol, sol y con neumáticos de lluvia intermedios, ha pasado totalmente de los neumáticos de lluvia extremo, y la verdad que por lo menos desde que ha salido, Max Stappen es uno obviamente de los mejores pilotos, y pues nada más salir ya estaba marcando vuelta rápida tras vuelta rápida. Una cosa que dijo Fernando Alonso en Singapur, y que pues para este fin de semana les vendrá bastante bien, es que pilotos, lo dijo Fernando Alonso, pilotos como él, como Max Stappen, como Hamilton, los mejores pilotos que hay actualmente en la parrilla, les viene muy bien que los libres sean en mojado, y luego de repente la clasificación sea en seco, eso les viene bastante bien, porque son de los pilotos que más rápido se adaptan, por ejemplo un caso de Verstappen, que obviamente había pilotos que han pasado ya con neumáticos de lluvia extremo, y luego han cambiado intermedios, pero Verstappen ha pasado a los extremos directamente, ha puesto los intermedios cuando ya se podía, y ha salido y ha marcado vueltas rápidas, ahí se demuestran obviamente lo buen piloto que es. Y Sergio Pérez también se ha mostrado bastante cerca, en cuarta posición, vimos ayer unas declaraciones también de Sergio Pérez, que viene bastante reivindicativo, quiere demostrar su buen ritmo también en circuitos cerrados, porque como se está hablando mucho, de que tiene cuatro victorias, y tres de ellas son en circuitos urbanos, una pole y esa pole también es en circuito urbano, se está diciendo que si solo sabe rendir, un poco irónico, pero que si donde mejor rinde sea en circuitos urbanos, pues viene reivindicativo, queriendo demostrar su buen rendimiento aquí, y también se le ha visto bastante competitivo. Hemos visto también a los dos Ferraris, sobre todo con los Ferraris, nos vamos a quedar en los libres 1, porque ha sido donde mejor se han mostrado, Carlos Sainz, la verdad que no ha intentado hacer una vuelta rápida en los libres 2, ha ido siempre con mucho combustible, y en los libres 2, también Charles Leclerc primero se ha salido, y luego está batiendo problemas de temperatura y problemas de freno, por lo tanto nos ha podido demostrar su buen rendimiento, pero en los libres 1 sí que se han mostrado bastante bien, bastante cómodos, han conseguido marcar las vueltas rápidas, hasta que Fernando Alonso les ha superado. Ya os he comentado lo de Fernando Alonso, pero aún así, como digo, también se muestran bastante competitivos, porque Esteban Ocon en los libres 1 estaba en cuarta posición, porque Fernando Alonso se ha quedado bastante cerca de Carlos Sainz, y Esteban Ocon tres cuartas partes de lo mismo, por lo tanto están más o menos ahí en esas posiciones, veremos qué es lo que consiguen hacer mañana, pero podrían llegar a ser el primero del resto, por lo menos por lo que han demostrado en condiciones de mojado. Y poco más hay que comentar, la verdad, porque del resto de equipos se sabe bastante poco, y no se han podido rodar, y al final lo que os hemos ido comentando. Así que eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios de vuestras impresiones, qué creéis que pasará mañana, tenemos pocos datos, pero quién creéis que se puede llevar la pole mañana en el Gran Premio Japón, dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, y nos vemos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Un saludo!